La ayuda me viene del Señor Por su gran compasión Aun cuando estamos en el error Nos abraza con su amor Con su sangre nuestro dolor Al fin se sanará Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Si no perdonamos quien ganará Quien puede sostenerse en pie Si Él nos perdona nosotros también Hagamos como nuestro Dios Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Hay que soltar el miedo y ser fiel Con la mirada en su amor Con la mirada en su amor Confiar porque Él resucitó Confiar porque Él resucitó Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Y los misericordiosos Para Dios alcanzarán misericordiosos Sí Gracias. Gracias. Gracias.